¿Consideras que esto es una fiesta de final de curso, Mateo, después del año que has tenido y de tener, bueno, de empezar a jugar el año que viene, tu vuelta al Deep World Tour? Sí, en alguna manera lo es, obviamente, dentro de los que estamos ahí arriba con bastante garantizado, lo es, obviamente, pero todavía es un torneo y nos jugamos un torneo que, o sea, un ranking al final que vale mucho. Es, diría mucho de la temporada, digamos, de la temporada de quien ganará y entonces al final prepararse y mentalizarse bien es muy importante, en mi opinión, porque claramente también puedes llegar aquí y estar como, sabes, en una fiesta, como has dicho tú, pero no, no sé qué jugar y jugar y jugar. Perdí una fiesta porque también, porque tú vuelves al Deep World Tour, ¿5 años de todo ese? Sí, sí. ¿Está 12ísima vez? 12ísima vez, todavía tenía otros, sí. Entonces, sí, 4 o 4. ¿Y qué supone para ti? Obviamente es haber vuelto al objetivo que siempre he tenido y haber ganado este objetivo que, obviamente, ha sido complicado en algunos momentos, parecía muy lejos, pero ahora está ahí y, obviamente, en este sentido estoy muy contento de no tener la presión que tienen otros jugadores esta semana, ¿no?, porque ya ha hecho suficiente durante esta temporada. Pero sí, obviamente significa mucho y se piensa siempre adelante, ¿no? Entonces, ahora ya los objetivos son otros. ¿Y qué queda del Mateo niño, el Mateo joven y el Mateo ahora? ¿Queda todavía a lo de aquel Mateo que fue? Seguramente, el Mateo golfista queda, está ahí, ¿no? Pero, obviamente, ha cambiado, ha madurado mucho y hago las cosas de manera diferente, tomo las cosas de manera diferente también. Así que, está Mateo y luego también lo que he aprendido. Entonces, es una mezcla, diría, que espero ser buena mezcla. Mateo, hablas de la importancia de esta semana de cara al ranking, también de cara a los torneos del año que viene. ¿Crees que os afecta también algo? Hombre, por supuesto, la importancia del ranking de estar lo más arriba posible para entrar en el mayor número de torneos. Pero, ¿crees que va a afectar algo también esa nueva categoría del PGA Tour? El 17 de los 5. Sí. No creo, creo que va a afectar más los atrás, pero al final esto no es algo que puedes controlar en ninguna manera. Y tampoco, o sea, si coges tarjeta del Challenge, tienes para planearte la temporada en el Tour. Y si juegas bien, tienes muchas opciones para quedarte arriba. Y entonces, obviamente es algo que, si te fijas mucho en eso, igual el año que viene me quedaré fuera de uno en un torneo. Y si me lo pienso, sí, podría ser un golpe menos. Pero, tal, al final da igual. Es imposible pensar así porque piensas demasiado adelante en cosas que están muy fuera de control. Pero yo creo que los primeros 10 del Challenge podrán jugar, no digo todo, pero muchísimo. Muchísimo y seguramente con opciones de hacer muy bien. Y la vuelta de Job vuelve a trabajar contigo, que estuvo cuatro años contigo, ¿no? Sí, sí, estuve mucho. Esta semana trabajamos juntos y para mí era muy fácil, o sea, muy fácil volver a trabajar con él porque, obviamente, nos conocemos muy bien y somos amigos. Así que esta fue una decisión muy fácil y luego me pensaré ahora, estoy planeando para el principio de la temporada y vamos a ver qué pasa. El hecho de jugar esta semana con él, ¿es porque estás buscando algo que con él sabes que vas a encontrar? ¿Hay algo específico? No, obviamente, me quité de la costumbre de tener un caddy, porque en el Challenge me hizo de caddy mi mujer bien algunas veces. Pero, obviamente, es otra cosa. Entonces, no tener que volver a hacer todas las cosas y aprender de caddy a jugador era importante para mí, para no tener demasiado trabajo en esta semana. Y sabía perfectamente que Job hace muy bien su trabajo y nos conocemos muy bien. Y una última pregunta, esta mañana se ha visto ahí un cuartito italiano por el campo jugando nueve hoyos. ¿Qué tal se ha dado? Bueno, el nivel era alto. Estamos todos muy ahí. Han ganado la puerta para van. Está en uno up. Mucha suerte esta semana. Gracias.